El personal de la comisaría décima del cruce de Bellavista en el departamento de Amambay detuvo a un ciudadano de nacionalidad uruguaya que viajaba a bordo de un colectivo que tenía como destino nuestra capital. El mismo llevaba en su equipaje, escuchen bien, un fusil de asalto de M4, una pistola de 9 milímetros y varios proyectiles y tres chalecos antibalas. No se descarta que el extranjero tenga vínculos con grupos criminales. Bueno, evidentemente los tiene, no lleva eso de turismo. La detención se dio durante un control rutinario. El hombre tampoco tenía documento que acredite su ingreso legal a nuestro país. Ese le requirió por su documento de identidad, no tenía cédula paraguaya, entonces se le invitó a bajar del colectivo, bajó un bolso, se verificó y se encontró que tenía un arma larga, un fusil posiblemente M4 o AR-15 con 56 cartuchos 5.56, una pistola 9 milímetros, marca Versa, con 32 cartuchos, así también tres chalecos antibalas, tenían su poder. Al ser requerido de donde lo adquirió, manifestó haber comprado por 70 mil real en el Brasil, y también la pistola por 15 mil real. Él manifiesta que él forma parte de una gavilla en Uruguay, que estuvo 10 años en la cárcel, y que iba a volver a formar un grupo de asaltos. ¡Gracias!